Hay un problema. No puedo creer que estés aquí. Mamá, la sufocas. Todo está bien. Estás con nosotras y vamos a cuidarte. Fui la mejor de mi centro de formación. Hablo cinco idiomas. Todo para recorrer el asfalto en la operación Sentim. Mira, no es exactamente lo que tenía planeado. La encontraron esta mañana temprano. Los exámenes preliminares muestran signos de violación. ¿Sabes dónde estuvo anoche? Fuimos juntas al milenio. ¡Volveré pronto, ¿sí? ¡Tania! Aquí está. Este es el hombre que se llevó a mi hermana. Su nombre es Iván Katnikov. Iván Katnikov es hijo de Leonid Katnikov. Es influyente, irrespetable e incluso diría que protegida. Será mi palabra contra lo suyo. Irán que es mi culpa, lo sé. Lo que te hizo a ti, se lo ha hecho a otras. Y volverá a hacerlo. No puede salirse con la suya. ¿Quién eres? Irá a juicio, te lo prometo. No. Pagará por todo lo que hizo. Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!